Soy Salonimán Soy Salonimán Soy Salonimán Soy sapo pero digo la realidad Soy Salonimán Soy sapo pero digo la realidad Soy sapo pero digo la realidad Soy Salonimán Soy sapo pero digo la realidad Salonimán Soy sapo pero digo la realidad A mí no me importa lo que estés pensando Si te gusta o no te gusta mi mamá Tú sabes que no la vas a frustrar Porque yo soy un nuevo rapero en Venezuela Que la va a venir a ganar Porque soy el mejor, soy salón y man Soy rapero o trapero o lo que sea Yo igualito voy a triunfar en el rap o en el track A todos los voy a eliminar y los voy a repasar Soy salón y man, soy salón y man Te lo dije, te vine a repasar Te vine a mandar Y aunque tú no seas malandro Yo sí soy malandro de verdad Que lo que guau Que lo que guau ¿Quieres real? Pues no te lo voy a dar Porque tú no sirves pa' nada y no tienes mucho real Sabes una cosa, yo sí voy a venir a malandrear Aunque muchos estén hablando que yo no sé rapear Pues yo sí sé rapear Mírenme de verdad Porque sí puedo ya Porque sí puedo ya Miren toda la plata que tengo acá Miren todo este dinero que tengo para acá Yo lo tiro pa'l piso y lo lanzo pa' allá Porque yo soy famoso, millonario en verdad Porque yo soy famoso y millonario en verdad Porque yo soy famoso y millonario en verdad Porque yo soy famoso y millonario en verdad El nuevo príncipe del track y del track en Venezuela Ni en Antiga, ni en Dubai Ningún raperos va a poder abrir a malandrear Como yo, yo soy salón y man Yo soy salón y man Yo soy salón y man Salón y man Soy sapo pero digo la realidad Soy sapo pero digo la realidad Que lo que, que lo que guau Pip pum pan, te vamos a dar Si vienes a venir a malandrear Pues sabes una cosa, yo soy el manejo rapero Soy de clase mundial Tú no eres de clase mundial Tú no sabes nada, tú no eres real Tú no eres real, tú no eres real Yo si soy es real Yo si soy es real Yo si lesbina malandrear Soy salón y man Soy salón y man Soy salón y man Salón y man Vívala Vívala Soy salón y man Soy salón y man Soy sapo pero digo la realidad Soy sapo pero digo la realidad Soy salón y man Salón y man Soy sapo pero digo la realidad Soy sapo pero digo la realidad Soy salón y man Venezuela 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 Venezuela